Buenos días para vos y para los telescuchas. Yo soy sargento aquí en el cuartel y cumplo la función, como cualquier bombero, de lo que me toque hacer. Sabemos que el pasado sábado no fue la primera salida que tienen los bomberos, pero nos gustaría que nos ampliara un poquito más el panorama con respecto a lo que tuvieron que ir a hacer. Sí, el sábado fuimos alertados por la policía en un principio de incendio en la zona del basural, en el container, ahí donde la gente del pueblo deja la basura. Así que fuimos, sofocamos eso, se había dispersado por ahí donde también dejan las ramas y estuvimos haciendo una circunscripción ahí para que no se propagara y se dejó quemar lo que ya estaba encendido. Sabemos que nuestro país está siendo afectado por diversos focos de incendio. ¿Por qué es tan importante concientizar a la gente de nuestro pueblo y también de la zona rural de no incendiar, no quemar pastizales? Sí, lo que pasa es que en la zona rural antes estaba el hábito de realizar la quema de pastizales. Hoy en estos momentos eso está penado por ley. Por ahí la gente no lo sabe, pero es un delito prender cualquier tipo de fuego en cualquier lugar. Así que eso no se puede realizar y bueno, algunos son accidentales y otros lamentablemente son intencionales. ¿Qué nos puede comentar acerca de la salida del pasado martes 31? Bueno, tuvimos una salida en la zona rural, en el establecimiento La Verde, distante unos 45 kilómetros de acá. Bueno, con una zona de quema de pastizales en una zona de Médanos. Así que trabajamos ahí con la ayuda que es muy importante, que la gente tenga algo, un disco, algo, una doble acción, una desencontrada, siempre algo o reservorios de agua para asistirnos porque a veces, por ejemplo en el caso de ayer era muy difícil entrar en la zona de Médanos. Tuvimos que trabajar todo de afuera y bueno, tuvimos el aporte de que estas herramientas nos ayudaron a que el fuego no se escape y lo pudimos controlar. Si no, se hace muy difícil cuando el ingreso con nuestros vehículos es casi imposible.